Así se vivió la tercera jornada de Gobierno con el Caribe. En un convenio con la Gobernación de Córdoba y la Agencia Nacional de Minería, habilitamos un espacio pensado en acercar a la autoridad minera con el territorio con el fin de avanzar hacia una minería para la vida. Hoy, 20 de marzo, estamos inaugurando la oficina del punto de atención local de la Agencia Nacional de Minería. Esta, como ustedes saben, es una de las estrategias del Gobierno del Cambio para acercar las autoridades nacionales a los territorios, para que las poblaciones mineras de este departamento puedan contar con un equipo capacitado de la Agencia Nacional de Minería para resolver todos los trámites que le interesan. Aquí en esta oficina habrá personal capacitado para apoyar a los mineros en todos los trámites que, entre otras cosas, son trámites gratuitos. Y otra cosa, igualmente importante, señores mineros, no necesitan intermediarios. Visitamos el corregimiento de Canutal, en Sucre, para conocer nuestro proyecto solar junto a la empresa Jocol. Una muestra de cómo las comunidades energéticas y las fuentes no convencionales de energía renovable son una solución sostenible para suplir las necesidades energéticas de la región. Su centro de salud, su escuela, lo que es el acueducto y el salón comunal, funciona a través de paneles solares, que es administrado por la misma comunidad. Continuando con nuestra agenda programada, nuestra dirección de formalización minera se reunió junto a otras entidades territoriales en Ayapel, escuchando las necesidades de los pequeños mineros y socializando las oportunidades de formalización minera. El ministro Andrés Camacho participó en la agenda presidencial en Tierra Alta, Córdoba. Allí presentó todos los programas que hemos venido adelantando en el Caribe para la democratización de la energía y cerrar las brechas de desigualdad en el territorio. La transición energética tiene en este gobierno un apellido y es Justa. Justicia para lograr liberarnos también de una promesa incumplida que la privatización pretendió que a través del mercado íbamos a lograr tarifas justas. Y la realidad es que el mecanismo es lograr que la gente pueda tener energía. Estamos comprometidos con los colombianos llegando a sus territorios con soluciones sostenibles. La energía del cambio hace parte del gobierno con el Caribe.